En 1993 se constituye la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos, AG Burgos, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora, en especial entre los jóvenes. Un punto de encuentro donde realizar actividades que ayuden al desarrollo y la consolidación de la actividad empresarial. Burgos ha sido siempre una tierra de grandes emprendedores, y desde la Asociación de Jóvenes Empresarios queremos seguir fomentando ese espíritu joven que nos impulsa a seguir creciendo. En estos más de 25 años, AG Burgos ha puesto en marcha proyectos como la Oficina de Autoempleo, el Premio Joven Empresario, charlas de autoempleo en centros educativos, el Premio Iniciativa Empresarial, la Semana del Emprendedor, el Día del Joven Empresario, el Concurso Mejor Proyecto Empresarial, la Feria de Iniciativas Empresariales, encuentros provinciales, congresos regionales y nacionales, entre muchas otras iniciativas. Pero lo más importante está aún por llegar.